La incubadora de empresas afianza una nueva manera de mover la economía. La pandemia ha afectado, pero aún así se prevé que hasta diciembre 30 de 42 empresas ya estén listas para poder ejecutar un plan de negocios. Junto con la Secretaría se continúa con este programa, estamos en una etapa ya de conclusión de la primera fase de la incubadora, es decir, ya hemos trabajado en lo que significa el modelo de negocio se ha validado y esta próxima semana vamos a hacer la entrega oficial de los planes de negocio, que es un documento guía de la empresa en el cual establece todo lo que significa su plan de producción, su plan de ventas, ya han determinado sus costos, sus precios, su mercado, que es fundamental y ya la segunda etapa, que a partir de ahora ya se está trabajando también, es ya la implementación del plan, es decir, ya pueden generar las ventas, ya se les trabaja en lo que significa la aplicación de la marca, la formalización legal y, bueno, posteriormente Capital Semilla. A pesar de toda esta pandemia, no nos ha detenido tanto al equipo como a los emprendedores y, bueno, la próxima semana estaremos dando a conocer estos emprendimientos a través de la entrega de los planes de negocio y, bueno, continuamos con el proceso. Continuamos con el proceso que finalmente concluye en diciembre ya con las distintas graduaciones de las empresas, ¿no? Entonces, hay muchas innovaciones, hay muchas sorpresas que vamos a dar a conocer la siguiente semana en estos emprendimientos. Bueno, son alrededor de 42 empresas, un poco más que han ingresado, que por los temas de la pandemia, en algunos casos se han enfermado y demás, son 30 empresas que estarían entregándose. Efectivamente es un efecto embudo, no logran salir todos, pero son 30 empresas las cuales van a tener su trans de negocio la próxima semana. Por su parte, los productores apícolas aseguran que esperan la reactivación económica y resaltan la expoferia virtual, que ha sido bastante efectiva, según lo expresan. Sí, nosotros hemos venido como sector solicitando el apoyo en el tema comercial, que sería la parte de vender nuestros productos al municipio y hemos recibido una muy buena respuesta en cuanto a lo que ha sido, como lo mencionó la secretaria, nuestra expo apícola virtual, siempre lo hacíamos cada año, así física, en el patio del Cabildo, pero este año lo hicimos virtual, nos ayudaron con el catálogo empresarial y de asociaciones, hemos llegado a clientes que tal vez ni pensábamos llegar, a mercados que tal vez ni siquiera hemos soñado llegar, pero de manera virtual se los ha podido concretar.